Tiene 71 años, Emanuel Bravo Castro. Quisiera decirle a María del Carmen que debería escribir un libro con todas sus anécdotas, de todo lo que cuenta y de lo que inventa. No es grosería. No, no invento. Nada invento. Todo es real y auténtico. Sí. Fiel. Sí. Pero de más que un libro, un audiolibro sería, ¿no? Por la forma tan peculiar que tiene de contar. Imagínate uno de Checo y María del Carmen. Sí, son narradores excelsos. Las molestias que hay en la ciudad, Argelia, tú dices, qué padre, qué padre es la vida. Argelia Colín. La vida a mí no me quiere, la vida a mí me desprecia. La vida me está matando, me está matando la vida. Fui sol que brilló en el cielo y el cielo me pertenece. No más que por culpa tuya, el cielo mío se me oscurece. Caramba, pero, ay, caramba. Ay, caramba, es la vida. Ay, caramba, es la vida. No juega como muñecos, pero ay, caramba, es la vida. Si estoy dormido te sueño y en mis sueños te deseo. Despierto y te siento lejos porque no vienes cuando yo quiero. Yo quiero vivir mi vida, siquiera mientras me dura. Amando y siempre cantando, aun en medio de la amargura. No juega como muñecos, pero ay, caramba, es la vida. Si yo no tuviera vida, si vida tú no tuvieras, qué triste sería la vida, si nuestras vidas ni vida fuera. Yo soy como la tortuga, que trae su concho de acero. Al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo, no más lo veo. No juega como muñecos, pero ay, caramba, es la vida. No juega como muñecos, pero ay, caramba. No juega como muñecos, pero ay, caramba, es la vida. No juega como muñecos, pero ay, caramba, es la vida. Sí, para darnos ánimo, la vida es así, hay que vivirla bien. Pues ya les tocó eso, ahí donde están, ahora cuidarse para salir cuanto antes, recuperar la salud o la libertad, o echarse de nuevo a la vida entre los demás y disfrutarla. Y los que estamos, por decirlo afuera, poner las barbas a remojar. Ándale. No esperar algo así para decir, ay, esto, ¿no? Hay que poner las barbas a remojar. Sí, 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 manejarse con mucho cuidado para no caer ni enfermos, ni presos, ni desamparados, ni en la miseria, con alguna actividad importante defendernos. Y es cuando uno admira a la gente que estando como están son muy optimistas. Y uno a veces con tantito, ay, arrastrando la cobija, ya, ay, no. Y hay gente que la ves, que dices, ¿cómo puede ser? Pero es que hay gente a la que le gusta quejarse, ¿no? Sí. Sí, si no se quejan, no viven. Y aunque le comentes, a ver, te escucho, saca todo, ¿no? Tú dices, ya, ¿para qué? Mañana ya va a estar mejor y al otro día. Y se me olvidó contarte. Es como los hipocondríacos que dicen, ay, sí. Igual, yo creo que sí, ha de ser, es una enfermedad. Que les cuentas de un mal y al rato ya empiezan a sentir síntomas. Sí. O el que te dice, eso me pasó a mí. Ay. Y es que fíjate que me salió un callo, eso también me pasó a mí. Ya cuando la gente está llegando a cierta edad, les encanta contarse sus padecimientos, sus sufrimientos, y cómo empezó y lo que les dijeron los doctores, y sus síntomas. En lugar de decir, hola, ¿cómo te va? Oye, hola, ¿qué mal tienes ahora? No muero. Ay, la cita. Nosotros en el grupo de la escuela, de la normal, nos reunimos periódicamente. Entonces, llegábamos y, ala, ¿qué no le dolían las rodillas? Le dolían, no sé qué. Y en la última casa que fuimos, en la puerta puso. Se prohíbe hablar de enfermedades, nietos y problemas. Gracias. Oye, en Coyoacán se reúnen a veces muchas señoras que llegan todas con bastón y hasta llegan y dicen, somos las del Club del Bastón y venimos a platicar nuestras doblades. Una vez viajé, hice un viaje a Veracruz, ¿no? Con una persona, y es que te tocan luego gente, ¿no? Y ese se subió al carro y empezó. Ay, ay, tú tranquilo, ¿ah, no? Y, ay, ¿de dónde va este joven? Vamos para Veracruz, le dios el camino para Veracruz. Ay, le voy a llamar a mi comadre porque no metí el pajarito. Ay, no metí el pajarito, lo dejé afuera. Ay, y digo, bueno, ay, la cobija se me quedó arriba. Se va a mojar y luego regreso hasta tres días. Mi perro, ¿quién le va a dar de comer? Bueno, todo el camino se hagan problemas. Yo me tuve que cambiar el asiento hasta de atrás. Y digo, pues, ahí platícale al asiento. Porque en menos de una hora ya me llevaba hasta arriba. Ay, comadrita, fíjate que dejé la cobija arriba y va a llover. Comer al perro, por favor, sí, comadrita. Ay, comadrita, fíjese que... Fíjese a ver si no dejé la estufa prendida. Pero todo, algunos problemas. Pues, mi hermano trabajaba junto con un primo. Y este, y no podían decir, nadie podía decir, ay, me duele la cabeza porque el primo... Ay, a mí también. Uy, a mí me duele, pero fuerte. Ay, a mí me duele la pastilla y que duele. Y luego mi hermano, Adri, lo tanteaba así. Decía, ¿qué crees? Que me comí unos tacos y traigo un dolor de estómago. A mí me duele el estómago. Yo me conudo que me comí, ¿no? Hombre, mira, toda la noche, vuelta y vuelta. No, 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 pero me siento mal. Y después de tanto y tanto que salía con la misma, un día le dice mi hermano, ¿qué crees, primo? Dice, mira, tengo un dolor como... Como si fuera a tener un niño... Yo no, yo no.